Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro. Esto es, los capítulos que emitimos gracias a la alianza que realizamos con la librería virtual más grande de Latinoamérica, Busca Libre, que tiene un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Esto es, miles de libros con envío de un día. Es decir, que lo pides hoy y te llega mañana a la puerta de tu casa. El día de hoy les doy la bienvenida a un capítulo en que estaremos hablando sobre un libro que me parece que es absolutamente especial, en lo que hace distinto a muchos libros que ya se han escrito sobre intereses en flores, en el mundo vegetal y en la botánica, como lo es el caso de Sumario de plantas oficiosas de Efren Giraldo. Este libro fue ganador del primer premio de No ficción Latinoamérica independiente, organizado por editoriales independientes latinoamericanas y publicado por Luna Libros. Se trata de un ejercicio en el cual el autor, a través del ensayo literario, es un libro que se escribe durante el COVID, durante la pandemia, de tal manera que lo que hace Efren es realizar una propia y particular botánica personal. Es decir, pensar en torno a las plantas, a los libros que tienen que ver con los árboles, con las flores y con demás imaginarios y ficciones que se han creado. Un libro fascinante para todo aquel que guste, por supuesto, de los sumarios y que, como siempre nos gusta traer a este programa, esos libros que nos permiten aprender a ver mejor y qué mejor que ver el mundo vegetal como merece ser visto. Efren Giraldo nació en 1975, vive y trabaja en Medellín, Colombia. Es escritor, crítico, investigador, curador y profesor universitario. Obtuvo el premio Autores Antioqueños en 2009, el premio Nacional de Literatura Universidad de Antioquia, modalidad de ensayo en 2012, el Premio Nacional de Curaduría Histórica del Instituto Distrital de las Artes en 2013 y el Premio Latinoamericano Independiente de No Ficción en 2022. Fue finalista del premio del libro de cuentos de la Cámara de Comercio de Medellín en el año 2022 y finalista el premio al libro de cuentos publicado del Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2023. Es doctor en literatura, magíster en historia del arte y licenciado en español y literatura de la Universidad de Antioquia. Es profesor distinguido de la Universidad de AFIT, institución en la que fue jefe de humanidades y director de la revista Coherencia. En esta institución creó la maestría en escrituras creativas y el pregrado en literatura. Ha curado exposiciones y dirigido proyectos de creación interdisciplinaria. Artículos, ensayos, reseñas, comentarios, prólogos, ediciones críticas y textos suyos han aparecido en publicaciones periodísticas, académicas y culturales de Colombia, España, Estados Unidos y América Latina. Su libro Sumario de plantas oficiosas, un ensayo sobre la memoria de la flora que aquí presentamos, ha sido publicado durante este 2023 en seis editoriales de América Latina. Así es que sin mayores preámbulos les doy la bienvenida a lo que me gusta llamar un paseo por el bosque. Es decir, un paseo a través de plantas, información de libros, de flores y muchas cosas que aquí siempre invitamos a conocer. Bienvenidos. Efren, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Camilo, ¿qué tal? Qué bueno verte. Muchas gracias por estar acá, por la hospitalidad de este espacio tan chévere y tan bonito. Pues Efren, muchísimas gracias y sobre todo viniendo de ti, autor de Sumario de plantas oficiosas, que sí que nos muestras lo que es lo bonito y lo que es la mirada particular sobre, pues ya lo dice el título, las plantas oficiosas, pero también todo lo que encierra, esa botánica imaginaria, ese caminar y esas invasiones botánicas de las que tanto metes y esas botán y esas también como espacios literarios. Sobre lo que estaremos hablando hoy, tu libro publicado por Luna Libros y que además fue ganador del premio de no ficción Latinoamérica independiente, si no me equivoco, del 2023 o 22, porque acaba de salir el segundo, el segundo certamen se acaba de abrir también para la audiencia y quien esté interesado. Efren, antes de arrancar con el libro y luego de leerte y con ese estilo y prosa que nos das, yo quiero arrancar preguntándote, para ti Efren, ¿cuál ha sido tu mejor aprendizaje que has recibido del mundo vegetal? Hombre, el mundo vegetal es un mundo muy particular. A mí lo que más me gusta de él es que encarna como una especie de otredad radical, ¿sí? Es como lo otro de lo humano. Porque las plantas aparentemente no se mueven, están condenadas al lugar, tienen una expresividad digamos diferente a la del mundo animal. Entonces siempre me ha gustado eso. Y también está el hecho de que esa especie de condena al lugar, esa idea de que están atadas al sitio donde están, la han convertido en su mayor ventaja adaptativa. Entonces eso me parece extraordinario, pues porque nosotros y los animales cuando tenemos problemas, pues básicamente nos vamos a otro sitio, las plantas tienen que estar ahí. Están digamos como obligadas a mejorar el lugar donde están. Eso me parece extraordinario. Y luego siempre me ha llamado mucho la atención la idea de que las plantas tienen una riqueza de formas increíble. No hay nada quizás en el mundo nuestro que se compare a la inventiva visual, formal de las plantas. Y bueno, si a eso añadimos también que inventaron nada más que la sexualidad, o sea, la belleza, como que se convierten en seres extraordinarios. Entonces creo que eso basta, digamos, conceptualmente para maravillarse con ellas. Y después está el lugar que tienen en la vida nuestra. En la vida mía siempre han sido importantes, en mi familia, en mi propia vida, digamos, de adulto. Así que con ese utillaje uno tiene para que las plantas le hablen, si es que está preparado para escucharlas o por lo menos para leerlas, que parece ser la metáfora más apropiada. Ya nos hablas tú también de la diferencia entre las plantas leídas y las plantas escritas. Quiero arrancar por un pedacito que ya acabas de mencionar y es esta virtud que desarrollan las plantas precisamente por no poder irse a ningún otro lugar, ¿cierto? Precisamente porque si reciben la sombra de un árbol que creció, tienen que encontrar el camino para poder crecer de otra manera, para poder sobrevivir. Quisiera que nos contaras uno de los gérmenes de tu sumario de plantas oficiosas, Efraín, como lo es, esa idea de los árboles peregrinos, pero también los árboles de Hiroshima. Los 120 árboles, me parece, de Hiroshima, que fue una noticia que tú leíste cuando comenzó o estaba arrancando la pandemia, que fue un poquito, sí, el germen, si queremos, de lo que sería la experiencia y la escritura de este libro. Sí, a mí una de las cosas que me gusta del ensayo, lo hablábamos en algún momento, es que el ensayo tolera muy bien lo anecdótico, sí, y permite, digamos, desde tiempos de Montaigne que la anécdota trascienda, digamos, como a un nivel de universalidad, de capacidad de ilustración de cosas que uno piensa o siente. Y en efecto, en plena pandemia estábamos empezando, una amiga muy querida, una amiga de hace mucho tiempo me envió una nota que había salido en la BBC y en ella se daba la noticia, yo ya la conocía, pero no sabía que me tocaba directamente, ya voy a decir por qué, que había una fundación en Japón encargada de recuperar semillas, de recolectar semillas de los sobrevivientes de Hiroshima y repartirlas por el mundo, una vez germinadas. Esa idea, pues, es muy bella, es la idea de la semilla de un árbol sobreviviente, un árbol además que no solo se salvó a sí mismo, sino que muy probablemente hizo pantalla sobre el cuerpo de una persona, que es la situación que está acá, y me pareció tremendamente provocador el hecho de que tres arbolitos de estos que estaban en Colombia estuvieran en Cali y Medellín, y pues más asombroso me pareció que uno de ellos estuviera en la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad de Afitz, allí pues trabajo hace casi 15 años y me llamó mucho la atención ese asunto. También me pareció un poco curioso que ese árbol del cual se decía que estaba desde hacía varios años, yo nunca lo hubiera visto, no digamos porque yo tuviera que saberlo, porque yo fuera especial, sino porque ante una cosa sí, uno tiende a pensar que un individuo de este tipo, un árbol de este tipo es como importante, ¿sí? Y bueno, en plena pandemia con otra gran amiga con la que estaba en contacto, empecé a preguntar, digamos como a estos colegas con los que uno ya solo se veía por Zoom, como nos estamos viendo vos y yo, y bueno, y supe pues que el árbol había llegado en efecto en algún momento, y no se sabía muy bien dónde estaba, el árbol al parecer, luego lo comprobé, estaba en una maceta, digamos no lo habían trasplantado al suelo, me llamó mucho la atención esa idea, lo primero, como bien dices, es la idea de peregrinaje vegetal, yo estaba por esos días leyendo a Nabokov los cuentos que me gustan mucho, todos sabemos que Nabokov tenía una vocación científica, su dedicación a la entomología, al estudio de las mariposas, y hay un cuento donde él habla de que todos los árboles son peregrinos, y eso me pareció tremendamente contradictorio con la idea que tenemos de la inmovilidad vegetal, entonces claro, finalmente todo árbol es resultado de algún tipo de movimiento, y esa idea de que pudiera haber personas que llevaron un árbol de un lugar a otro, me pareció muy especial, entonces en algún momento esa idea de que el árbol era como imaginario para mí, era digamos el protagonista de una anécdota, que tenía un lugar que tal vez no estaba señalado, que quizás yo lo había visto, me pareció provocadora, y eso fue como una especie de detonante, ahí digamos yo todavía no sabía que tenía un libro, pero me pareció un tema suficientemente poético, suficientemente relevante desde el punto de vista cultural, y por alguna razón yo pensaba que había como una clave para entender esos momentos que estábamos viviendo, digamos yo en general la pandemia la pasé bien, yo tenía la fortuna de tener, todavía tengo doble vivienda, una casa en Medellín y una casa en Guarnia, Antioquia, que es donde mayor parte del tiempo pasó, entonces digamos que la pasé muy bien, en comparación con mucha gente que no tenía digamos posibilidades de espacio abierto, o contacto con la naturaleza, y digamos que esa posibilidad de estar en un entorno natural, y dedicarse al jardín, a llevar una huerta por ejemplo, me llevó a la idea de que quizás podría ser interesante escribir algo, sobre el viaje de las plantas, entonces esa fue como la primera idea, y de ahí salió un poco el asunto, de hecho el libro empieza con la narración de esa anécdota, porque en algún momento me pareció importante que, que se contara cómo se escribe el mismo libro, y bueno, el libro termina como empieza, porque cuenta cómo se puede escribir un libro, de manera similar a como las plantas escriben. Y también hay Efren, un marco de escritura que tú desarrollas, que yo encontré fascinante, y es que, claro, tú lo acabas de decir, mucha, todo el mundo vivió la pandemia de una manera distinta, cada uno tuvo la habilidad, de desarrollar ciertas, aficiones, si lo pudo hacer en su tiempo libre, quienes no tenían hijos, por ejemplo, seguramente tuvieron mucho tiempo, otros no, en fin, pero me, me parece muy poético, si se quiere, la idea de, de capotear la pandemia, la opresión, todo lo que estamos, precisamente en el mundo vegetal, en el estatismo del mundo vegetal, porque, fue rápidamente, me imagino que te diste cuenta, que arrancar a escribir un libro, sobre las plantas, era en realidad, escribir un libro, sobre tu propia botánica, personal y familiar. Sí, lo que pasa es que, la idea de botánica, me parece que tiene, ese lastre de la autoridad científica, sí, la palabra botánica, tiene, tiene el peso de ser como una disciplina científica, pero, en este caso, me pareció interesante, la posibilidad de explorar, lo que, lo que vos estás diciendo, la posibilidad de que hubiera una botánica, de uno, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que, ocurre un poco como, como dice, Benjamin, en alguna parte, a referirse a la actividad, del coleccionismo, ¿no? Que tiene, pues, evidentemente, un alto componente, de subjetividad, probablemente, yo en esa época, estaba pensando, en el museo imaginario, de André Monroe, o una cosa así parecida, pero pensándola más, en términos como, de museo natural, ¿no? Museo de historia natural, y, y claro, surgió, una dualidad, que, que yo creo que se nota, y es que, pues, en algún momento, me interesaron, pues, las plantas reales, las que yo estaba viendo, pero también, un conjunto de plantas, eh, que están en el arte, pues, en la cultura popular, y, y algo que me, me, me pareció sumamente exótico, en ese momento, hoy no tanto, pues, porque he seguido estudiando el tema, y es la idea de que hay botánicas literarias, botánicas de ficción, y entonces, claro, pues, el, el, el segundo momento, diría yo, que fue el que me decidió, con la posibilidad de escribir, ya un libro, fue, esta idea de los herbarios, eh, literarios, hoy, hoy en día, después de haber escrito, el capítulo sobre Emily Dickinson, sobre el herbario de Dickinson, pues, he descubierto que hay más, cierto, luego, por ejemplo, eh, supe que el herbario, que llevó Horacio Quiroga, es, es un herbario importante, sí, pero en ese momento, la idea de colección personal, me pareció muy llamativa, y, y en efecto, por ejemplo, el, el herbario de Dickinson, es interesante, porque es una flora personal, si tú te pones a ver el herbario de ella, no es un herbario científico en regla, porque no tiene, digamos, las categorías que podría tener el herbario del INEO, o, o cualquier herbario, digamos, de un, de un jardín botánico, o algo así, y, y eso me pareció interesante, y, y, y viendo ese herbario, por ejemplo, que está muy bien conservado, por la Universidad de Harvard, muy bien digitalizado, uno ve cosas raras, ¿no? Entonces, no sé, digamos, como ver el herbario de Dickinson, y ver la cannabis en alguna parte, o más extraño, ver un jazmín tropical, que es como la gran flor enigmática de ese, de ese herbario, me llevó a pensar en esa posibilidad, y, bueno, yo, yo he enseñado literatura, historia del arte, por mucho tiempo, en, en la Universidad, entonces, en algún momento me dije, bueno, que, será posible, buscar botánicas literarias, y, y eso, digamos, disparó una serie de preguntas, que, que, digamos, pueden tener un carácter más como de crítica literaria, pero a mí me pareció, tremendamente provocador, desde el punto de vista imaginativo, pues, porque, después de hacer algo así, vos te das cuenta, por ejemplo, de que, de que no todos los géneros literarios, están tan cerca de las plantas, pues, básicamente, porque no pueden hacerlo, y, y ahora, por ejemplo, me interesa mucho, un problema que he venido estudiando, digamos, ya no a nivel, digamos, literario, como escritor, sino un poco pensando en la literatura, y es porque la ficción le ha concedido al mundo vegetal un lugar tan secundario, y, claro, si, si vos lo pensás de esa manera, encontrás que, desde Aristóteles, la ficción ha estado muy vinculada con lo humano, y Aristóteles es claro en la poética, ¿no? La, la, la ficción literaria es mimesis praxeos, que es la expresión griega, es representación de la acción humana, y, pues, digamos, nos hemos demorado para que los animales tengan un lugar en la ficción, y todavía las plantas se distinguen por ser solamente fondo decorado, es encontrar algunas cuantas ficciones donde el mundo vegetal está tan al frente, me pareció apasionante, y, digamos, en algún momento yo quise rendir cuenta de algunas de esas obras, no siempre son grandes obras de la literatura, hay que decirlo, por eso me pareció muy llamativo, y luego estaba, pues, el lugar del ensayo y la lírica, que se parecen bastante, y claro, en la lírica, los poetas, las poetas se han, se han interesado más por la sensibilidad vegetal, y, y claro, en algún momento entonces apareció esa antinomia de la, de la planta que es imaginada, de la planta que es escrita, como bien decís, de la planta que es leída, y de la planta pintada, o fotografiada, que también tiene en su lugar. Efren, antes de seguir con el libro, quiero que nos cuentes, es cómo llegas tú a tener esta relación con las flores, las plantas, y el mundo vegetal. Ya tu libro es, a mi juicio, un equilibrio entre lo que es la investigación, la lectura, las referencias bibliográficas, muy bien metidas, además, desde poesía, filosofía, pero luego una sensibilidad que, pues convence de inmediato al lector, que te has enfrentado a la flor, y que hablas con la flor. ¿Cómo llegaste a esa combinación? Porque creo que también, en todo esto que estamos hablando, hay un trasfondo familiar, el de tu abuelo. Bueno, digamos, lo que, lo que tiene el ensayo como género literario, es probablemente lo que a mí más me gusta, es que el ensayo es un ejercicio, de autodescubrimiento. Me parece que el ensayo es como una especie de puesta al desnudo, de la manera en que no pensaste, sino que vas pensando. El ensayo tiene esa performatividad que existe desde Montaigne. Entonces, claro, la idea del ensayar como caminar, como pasear, o como jardinear, por ejemplo, está muy presente. Varias metáforas para definir el ensayo tienen que ver con eso. Y entonces, pues lo que pasó en la escritura de este libro, es que yo me fui dando cuenta de que las plantas eran muy importantes en mi vida. Digamos, no solamente por el entorno en el que vivía en el momento de estar escribiendo esto, sino por la propia historia familiar. Y bueno, pues yo nunca, digamos, pensé del todo trascender a ese nivel, digamos, confesional, probablemente por pudor, ¿cierto? Pero también lo asistía a uno la idea del mismo Montaigne, ¿no? Que en algún momento dice que lo bueno de la vejez Montaigne, pues no era tan viejo, digamos, de acuerdo con nuestras convenciones, pero Montaigne en su época era un hombre mayor cuando dijo, hombre, pues la ventaja de la vejez es que uno pierde un poquito como la vergüenza y el pudor. Y claro, en este libro a mí me pareció muy llamativo mientras yo hablaba, por ejemplo, con mi mamá que está presente en el libro y que vive cerca de donde yo estoy, ver que en la familia las plantas habían tenido un lugar tan importante. La familia mía viene del Oriente Antioqueño, mi mamá es de Sonzón, mi papá es de Guatapé, digamos, dos lugares del Oriente Antioqueño. Mi papá vino un poco mayor, mi mamá sí vino muy pequeña, pero los abuelos, los cuatro, yo tuve pues una relación más larga con tres de ellos, siempre traían como una especie de archivo vegetal con ellos. Y eso también me pareció interesante porque su manera de referirse a muchas cosas, de entender muchas cosas de la vida, pasaban por metáforas vegetales. Y específicamente me empezó a llamar la atención cómo ese trasfondo anecdótico encubría cosas particulares. Por ejemplo, no sé, mi abuelo paterno, a quien es el que mencionas, pensaba que un hijo de él, un tío mío, era el responsable de haber diseminado una pequeña fruta que había traído del Tolima o del Huila, que es una frambuesa que se mete en los potreros y que es horrible, es muy difícil de quitar. Y eso me parecía como interesante. O también el hecho de que mi mamá estuviera una planta con ella, hoy la tiene desde que se casó. Yo soy el hijo mayor y yo estoy viendo en la sala de mi mamá una planta hace, yo voy a cumplir 49 años. Me parece como extraordinario eso, ¿cierto? Y es una planta que ella dice pues le ha florecido solo una vez. Y eso, digamos, estatuye unas temporalidades, unas formas de la memoria que son muy diferentes. O sea, lo que yo aprendí también es que las plantas están llenas de extrañeza. Y claro, digamos, yo tuve, digamos, la posibilidad de estar en entornos rurales durante mucho tiempo. Digamos, la mayor parte de mi infancia yo la pasaba en una finca donde no había luz eléctrica. Y donde había, digamos, unas zonas boscosas, cuasi selváticas, muy húmedas, donde, donde yo pude ver cosas que me produjeron mucho asombro. Lo que ocurre es que, bueno, yo nací en Medellín, es como que la vida urbanita se sobrepone sobre esa, esa conciencia de la relación con la tierra. Pero escribir este libro y volver a obras literarias, a obras de arte y a todo este tema del COVID, esta cosa como de los animales y las plantas volviendo a cobrar su dominio, me hizo pensar en este asunto. Entonces, sí, mi relación viene como de esa conexión que tuvieron mis abuelos y yo creo que mi papá es con la agricultura, un poco con la riería, sí, que era un referente de relación pues con los árboles y con los caminos. Y yo diría que el otro punto, Camilo, es como la importancia de la relación con las mujeres. Pues en mi familia hombres y mujeres han sido importantes, pero, pero las mujeres siempre fueron las portadoras, digamos, como del saber vegetal o por lo menos, digamos, de la relación estética con las plantas. Y eso, eso me produjo en ese momento mucho asombro y, y bueno, entonces empecé a preguntar a mi mamá, a mis tías, cosas como vos te acordás de tal cosa. Cierto que, que vos cuando mi tío murió sembraste un árbol, no sé dónde. Cierto que la abuela tenía conocimiento, en ella no sé qué semilla de tal cosa. Y eso fue creando, creo yo, una especie de archivo vegetal familiar que, que es el que también emerge ahí como en contrapunto con, con Dickinson, con Whitman, con la ciencia ficción, con el arte contemporáneo y todo pues lo que, lo que ahí se menciona. Hay una página, Efren, en la que tú estás hablando de, el momento en que tu padre se da cuenta que usas tu tiempo libre en jardinería y se quede desperdicio, ¿no? Esto es página 89. De ahí su decepción al ver que la principal ocupación en el tiempo libre que me dejan las clases, la escritura y la investigación académica sea algo sin aparentes utilidades prácticas o económicas. La jardinería es una suerte de lujo desprestigiado entre los campesinos, el ámbito en el que las mujeres han podido dar destino estético a sus tareas de cuidado. Verme sembrando árboles nativos y flores desvaneció en él la fantasía de un cultivo rentable de aguacates. Ya estoy acostumbrado a que mire con melancolía los arbustos florecidos, los setos de begonias y abutilones donde, con toda seguridad, echan falta unas matas de maíz, unas varas para elevar el fríjol, o unos suelos en que se cerpee la calabaza, cultivos que en su riguroso orden se han seguido desde tiempos prehispánicos como estrategia para regenerar el suelo. Sí, sí, pues tal vez estaba pensando, no sé si conoces, de pronto has leído el libro que reeditó Impedimenta hace unos años, el libro de John Fawless, se llama El árbol, y él ahí tiene una anécdota como de una relación que tiene con el papá, parece que a ambos les interesa sembrar manzanos, pero el papá tiene como una especie de conciencia agrícola práctica, no recuerdo muy bien cuál es la profesión del papá, entiendo que no está dedicada a la agricultura, pero al papá le parece que los manzanos hay que sembrarlos de cierta manera, pero Fawless cuenta que él no está, digamos, por una utilidad práctica, entonces él lo siembra de manera desordenada, y al papá como que no le gusta mucho, entonces yo creo que eso está acá, porque sin duda alguna, digamos, pensar cuál ha sido la relación nuestra, digamos, con la dimensión estética de la flora, pasa por ahí, hoy puede ser, digamos, un poco más normal que señores, como uno, ya a su provecta de edad, se dedique a sembrar borracheros, y a ponerles cuidado a ver si florecen cada tres años o dos o no, yo creo que eso en algún momento no era tan claro, ¿cierto? Y pues cuando yo me vine a vivir al campo, pues yo me imagino que en algunos de mis tíos, en mi papá, se despertó algo como de, este retomó el ancestro campesino, y por fin va a dominar la tierra, y le va a extraer sus riquezas, pero digamos que esa idea de la inutilidad del jardín, pues hoy en día no es tan clara, desde muchos puntos de vista, pues sí, está ahí, digamos, como un monumento a lo inútil que está muy bien, porque yo creo, ahora que estamos celebrando el centenario de la vorágine, que la idea, las riquezas de la tierra, o las riquezas de la naturaleza, es una idea más bien obscena, yo creo que, finalmente es nuestra conciencia, como de sacarle toda la tierra, a las plantas y a los animales, lo que nos tiene un poco en el punto en el que estamos, entonces la idea de gratuidad del jardín, es interesante, y si vos lo pensás bien, la jardinería tuvo un lugar, no sé, al igual que la repostería en la historia de las bellas artes, probablemente la jardinería fue más importante, yo no sé, que la pintura o que la escultura, en determinadas cortes europeas, en algún momento, creo que hemos vuelto a poner interés en ese asunto, y en eso también la literatura ha hecho cosas, yo leí, poco después de escribir este libro, el libro de Penélope Libli, sobre los jardines, y hace una cosa muy interesante, ella es jardinera aficionada, me sentí como identificado, aunque leer sobre jardines europeos, no es tan interesante, hay algo como de inercia, de planticas muy chiquitas, que son fáciles de controlar, pero no sé, uno aquí tiene una cañada, una finca, una rascadera, es una hoja más grande que uno, entonces bueno, ahí digamos como que la jardinería tiene otro asunto, pero ella sí, por ejemplo, muestra la importancia que los jardines tienen, por ejemplo, en la obra de Virginia Woolf, es uno de los capítulos más bellos del libro, donde ella explica como esa correlación que hay entre la producción del jardín, y la tarea literaria, uno no puede olvidar, por ejemplo, que la palabra antología, es una palabra que refiere la recolección de flores, ¿qué tal eso? Claro, y no se le puede olvidar una cosa tan elemental, como que la palabra hoja, que es donde, que es lo que compone los libros que leemos, es una palabra polisémica, que se refiere también al elemento de la planta, ¿no? Entonces, creo que sí ha habido una exteriorización de esa conciencia vegetal con el tiempo, y esta historia pues de los jardines, y de la relación estética con las plantas está ahí, teniendo un lugar yo creo que cada vez más preponderante, que a mí me gusta mucho, pues me imagino que lo has visto también, porque yo veo un doble movimiento, no sé, vos que lees tantos libros, si lees tantos libros, nuevos, yo no puedo leer tantos por ser profesor universitario, está uno como atado a la rutina de enseñar unas obras, pero fíjate que hay un doble movimiento, porque yo creo que los, los escritores, las escritoras, la gente del mundo de la literatura, ha empezado a tener un interés muy grande, en cuestiones que creíamos exclusivas de la ciencia, hay como una especie de democratización del saber botánico, zoológico, geológico, y eso es extraordinario, pero por otro lado, creo que estamos asistiendo a un verdadero auge, de gente del mundo de las ciencias, que realmente escribe muy bien, digamos que, que ha puesto al servicio, o de la divulgación, o de la misma literatura, los saberes de la escritura, y eso es interesante, porque junto con Sumario de Plantas Oficiosas, seguramente se pueden contar muchos libros, muy buenos, de, digamos, cierto rigor científico, pero con una gran capacidad imaginativa, digamos, siguiendo la estela de gente como, Meter Lang, por ejemplo, que escribió La Inteligencia de las Flores en 1907, que por esa misma época, Joaquín Antonio Uribe, en Medellín estaba escribiendo sus cuadros de la naturaleza, y todo lo que sigue, pues ahí hay como una especie de familia, vegetófila, muy bacana, muy interesante, creo que, que a uno lo hace sentir ahí como en, como en casa. Pero hay algo que te quiero preguntar, Efren, yo he tenido a veces la impresión, obviamente estamos bajo el cambio climático, eso nos ha abierto los ojos a la crisis medioambiental, es decir, al medioambiente, a los bosques, pero me pregunto, ¿qué tanto esa conciencia ha cambiado nuestra percepción de la flor? Es decir, de lo minúsculo, de lo pequeño. Me parece, tú lo mencionas en alguna página, que ha habido un desarrollo extraordinario frente a nuestra conciencia de los animales y de las mascotas, y sobre todo de lo animal, pero no sé si hay cierto desbalance frente a nuestro avance y la conciencia de las plantas, propiamente dicho del arbusto de la flor. Te lo digo por esto, porque cada vez leemos más, luego de este boom de divulgación, cada vez nos damos más cuenta que las plantas sienten, que las plantas tienen inteligencia, más elementos que nos permite pensar que esa planta no es, no está pintada en la pared, eso sería otra cosa, pero evidentemente es algo que tiene todos los componentes para nosotros cuidarla como cuidamos cualquier ser vivo. No sé tú cómo ves eso. Lo que pasa es que creo que hay una condición como epistémica, diría digamos una persona como dedicada a la historia de las ideas, a la teoría del conocimiento, pero también debe haber una especie de prejuicio, y lo que uno ve es que ese prejuicio tiene un enquistamiento muy grande, muy grande en la historia de la cultura, y por eso la filosofía y la ficción son interesantes para ver eso. Cuando uno compara la filosofía y la literatura con las artes visuales o en la plástica, uno nota que la palabra va a la saga de la imagen, porque yo sí creo que mucho más tempranamente la pintura, por ejemplo desarrolló una intuición en torno a esa centralidad del mundo vegetal, y yo no me canso de citar el ejemplo del impresionismo. El impresionismo, más allá de lo que pensemos de él, es una manera de mirar el mundo. Fíjate que el impresionismo lo que hace finalmente, en la mayoría de sus artistas más representativos, es reducir la presencia de lo humano, y digamos reducir la anécdota humana, y llevar a una especie de plenitud el mundo de la luz, el agua, las plantas, las flores. Entonces creo que la plástica tiene más posibilidades, por toda la tradición paisajística, de conceder a la flor un lugar, digamos, preponderante. La pintura es mucho más capaz de captar el pálpito del lugar, pero a la literatura le cuesta, pues básicamente porque la literatura se ha concentrado, como dijimos ahora, más en la acción humana. Fíjate que hay un poema de Rubén Darío, que a mí me da vueltas en la cabeza, es el famoso poema ese de lo fatal, que todos conocemos, Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más aún la piedra, porque esa ya no siente. Esa cuarteta inicial del poema de Darío es muy interesante porque expone como una especie de degradación de los seres, una gradación cualitativa, que es muy antigua. Comenio, Juan Amos Comenio, que fue, digamos, el creador de la didáctica y que escribió uno de los primeros libros ilustrados para niños, Comenio plantea esa diferencia entre la manera de sentir que tienen los animales, las plantas y el ser humano. Entonces, pues lo que pasa es que finalmente el ser humano se convirtió en modelo de racionalidad, en cúspide del universo. Entonces, claro, las otras formas de vida son precarias, pero lo que enseña, digamos, la literatura, lo que enseña la poesía, lo que enseña el ensayo, es la necesidad de bajar de ahí, ¿cierto? Y vamos a encarnar como una especie de solidaridad con lo otro que vive, ¿no? Con lo otro viviente. Hay una cita de Clarice Lispector que a mí me gusta mucho, está en una de sus novelas, me parece muy impresionante, porque ella, la entidad narrativa del libro, reflexiona sobre qué significa ser humano, ¿no? Y en algún momento dice, ser humano es una limitación, es una constricción, ¿cierto? Si no fuéramos humanos, tendríamos más, no menos. Y eso, pues, tiene, digamos, todo el sentido. Lo que estamos viviendo es un replanteamiento de eso, pues, los historiados desde la cultura hablan del descentramiento antrópico, ¿sí? Y de la necesidad de no reconocer, porque es que las plantas hacen lo que hacen sin que nosotros les demos permiso, pero sí es, digamos, ampliar la noción de pensamiento, la noción de movimiento, la noción de comunicación, y lo que uno encuentra es que gente como Mitterlang, como Joaquín Antonio Uribe, como el último Darwin, como Humboldt, como Platón probablemente, como Lucrecio, es que tenían la sospecha de que el mundo vegetal era un mundo muy bien configurado y muy avanzado. Las plantas son extraordinarias, ¿cierto? Y para Darwin, por ejemplo, ya que lo mencionamos, siempre fueron un gran enigma. Hay una cuestión dentro de los estudios darwinianos que es lo que el mismo Darwin llamó la gran abominación. A Darwin le parecía que las plantas podían poner en peligro sus explicaciones evolucionistas, porque las plantas dan un salto evolutivo impresionante cuando se vuelven modernas, por decirlo de alguna manera, y aparecen las flores, las frutas, las semillas cubiertas, lo cual trae la actividad de los polinizadores. A Darwin eso le parece muy raro, porque no hay, según él, como un estado intermedio. Evolucionan de una manera muy radical y se inventan una manera de dominar el mundo. Entonces, yo creo que lo que ocurre es que la filosofía y la ficción han estado de espaldas a eso. Y hay algo así como una especie de corriente de saber popular, de saber imaginativo, donde eso se ha estado. Porque yo creo que cuando uno tiene una relación con las plantas sin que medien conceptos o grandes ideas, uno empieza a entender muchas cosas. Y eso lo sabe cualquiera que cuida una planta. Y creo que ahí hay como un etos importante y alguna especie de clave ambiental. No sé si me permites poner un ejemplo, pero hay una cosa que me gusta mucho de la vorágine. De la vorágine. Hay una parte de la vorágine que me parece extraordinaria. Es una parte que me conmueve mucho. Tiene por protagonista a Clemente Silva, por supuesto, que es el personaje más interesante de la vorágine. Ahora que la estamos volviendo a leer, Clemente hay un momento en que se pierde en la selva, se queda solo y no encuentra cómo salir. Y Cova, que nos cuenta lo que Clemente le contó, dice que Clemente se da cuenta recuerda que hay una planta que hace un movimiento siguiendo el recorrido del sol. Y por supuesto, ese movimiento dura 12 horas, lo que dura, digamos, en el trópico, el día. Y Clemente se tiene que quedar 12 horas mirando ese levísimo, imperceptible, inframinúsculo movimiento de esa planta para poder encontrar los puntos cardinales. Y eso me parece una clave de una agudeza filosófica y espiritual tremenda. Rivera fue un tipo que creció en el campo, tuvo una relación profunda con la vegetación. Yo acabo de leer la biografía que hizo Neale Silva en 1960 y uno nota que a veces los escritores, las escritoras, los artistas tienen como esa intuición frente a lo que puede representar el mundo vegetal. Y un caso como ese muestra que las plantas tienen una capacidad de retribución muy especial y que entonces pues hay que adaptarnos quizás a su temporalidad que es muy diferente a la de nosotros para poder saber entender mejor hacia dónde hay que ir, ¿no? Porque las plantas tienen un gran sentido de orientación, eso sí, pues es claro, ¿no? Saben hacia dónde van, hacia dónde venir. Efren, muchas gracias por traer ese episodio de Clemente Silva y ya el tiempo se nos acabó pero precisamente y creo que es muy bien cerrar con esta idea tuya precisamente, estoy en la página 96, Efren, ya que estás hablando de estas formas de cuidado y de observación, tú dices la planta y sus diseños, sus pequeños brotes, sus inadvertidas mutaciones propician la metanoía de los griegos, es decir, la única transformación espiritual posible allí donde lo que cambia es nuestra mirada. Una frase que me parece muy bonita y de mis favoritas del libro. Aquí ya lo pones en este aspecto espiritual, precisamente, que es qué puedo yo recibir de la observación de la planta y cómo la planta me permite entenderme a mí mismo. Sí, pues yo creo que la investigación científica ha mostrado pues que la planta es capaz de solucionar muchas cosas, ¿cierto? Probablemente la mayoría de nuestros dilemas asociados a la contaminación, si es que tienen alguna solución, van a encontrar lugar a través de la investigación con los hongos y las plantas. Creo que lo que muestra el intento de ir a otros mundos y su conexión con la botánica es muy impresionante. Las plantas probablemente sean los seres que más fácilmente puedan adaptarse, llegar a otros mundos para modificarlos. Entonces, creo que de un lado está eso, digamos, esa posibilidad práctica, la posibilidad de la sostenibilidad alimentaria, probablemente va a depender de que tengamos un mejor conocimiento de las plantas, pero por otro lado está lo que nos gusta a nosotros, que no tiene que ver necesariamente con lo práctico, son los símbolos que tienen las plantas, la capacidad de desjerarquizar, su resistencia, su capacidad de sobrevivir, de adaptarse, de trabajar con lo que hay. Yo creo que es posible pensar una ética ambiental a partir de su ejemplo y yo digo que es la mirada porque finalmente es tal vez lo poco que podamos cambiar, ¿no? Quizás hay que aprender a mirar y a escuchar de manera diferente y con eso ya es mucho, ¿no? Porque pues finalmente también estamos en una época en la que las cuestiones ambientales se han convertido en una mercancía también, así que esa es como la otra faceta importante para considerar y quizás haya que ir más allá, digamos, de la celebración acrítica del entorno mejorado por las plantas. En un club de lectura que se hace en Medellín se llama Adopta un autor que es un club muy bonito que se hace. Yo fui a un club de lectura con adultos mayores y una señora que participaba y me hizo ver algo que me pareció muy interesante y es que hoy en día a la gente le interesan las plantas, a los jóvenes por ejemplo, pero en mi época no. Mi mamá tenía muchas matas en la casa y digamos pues como para que yo le echar agua a una mata o abonar alguna cosa era difícil. Yo creo que sí ha habido un cambio frente a ese asunto y es probable que falte mucho, pero creo que ha habido digamos un reconocimiento de ese lugar que ocupan y creo que una planta desde hace mucho tiempo dejó de ser algo que es inútil o que está solamente en el fondo. Yo creo que la ciencia, el arte, la literatura han ido un poco como en la misma dirección y eso me gusta mucho, este apogeo que yo llamo y otras personas llaman el ensayo naturalista tiene eso, esa capacidad de llevar la sensibilidad artística del lado de la ciencia y reconocer digamos posibles maneras de vivir. Yo creo que ese es el punto y el objetivo pues porque el ensayo no es solamente digamos un objeto estético, eso es interesante, el ensayo es literatura pero también quiere ser otra cosa, también quiere digamos como que quienes leen vivan de otra manera y por eso digamos el ensayo es un género digamos moral de alguna manera y político y entonces eso me gusta mucho, esa posibilidad como de que desde el texto se pueda hacer algo, o sea que si este libro sirvió para que el árbol finalmente lo trasplantaran en la universidad bueno lo trasplantaron lo fotografiaron ahí está va creciendo y probablemente ha servido para que las personas se pregunten otras cosas antes de tomar una decisión que involucre o que comprometa la existencia de seres precarios el problema de todo esto es que seres que son muy necesarios para el mantenimiento de la vida tienen una condición precaria y eso es una gran paradoja de la que nosotros digamos tenemos que aprender parece que lo que es muy precario es también lo que nos sostiene a nosotros mismos exactamente claro pues la literatura y el arte han mostrado eso hay un cuento muy bueno de Macedonio Fernández que se llama Tantalia es la historia de una pareja que compra una planta como para digamos afirmar su amor y entonces entran como una especie de drama ante la posibilidad de que de que la planta se muera la cuidan y se empieza a desarrollar como una simbología en torno a que esa planta sostiene el universo como en el Incal de Alejandro Jodorowsky hay como una planta o como el árbol de Buda no sé hay como una planta que sostiene el universo y eso pues lo encuentra uno en la literatura en el cine y en muchas otras cosas Efren se nos acabó el tiempo pero muchas gracias además de todo lo que has dicho lo que es tu libro y lo que nos has dado en esta charla es también un paseo es atravesar el bosque también y creo que el ensayo el tema y como lo manejas es precisamente ese para nuestra audiencia en este miércoles de Busca Libre y Paredro hemos estado hablando de Sumario de Plantas Oficiosas de Efren Giraldo publicado por Luna Libros que obtuvo el primer premio el primer lugar en el premio de No Ficción de Latinoamérica Independiente organizado por Editoriales Independientes un libro que recomendamos muchísimo desde acá porque como ya saben ustedes nos gusta traer esos libros que nos permiten Efren lo que tú nos has dado que es observar mejor el mundo vegetal y cada vez tener más herramientas para mejor descifrar el mundo que nos rodea Efren muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias a vos Camilo muy amable por la invitación y qué bueno estar aquí en esta casa Paredro la felicidad es nuestra y todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro ¡Gracias!